Fallece el último miembro del pueblo indígena Tanaru en la Amazonía brasileña. Según la ONG Survival, a mediados de los años 90 las explotaciones forestales provocaron el genocidio de este pueblo indígena. Desde entonces el último Tanaru ha pasado casi tres décadas viviendo en soledad en el Amazonas. Según la Fundación Nacional del Indio, gran parte de los grupos indígenas están amenazados por la explotación ilegal de los recursos naturales de los que dependen para sobrevivir.